Este domingo 7 de julio se iniciará la 35 edición del Giro d'Italia Done, que finalizará el siguiente domingo 14 de julio. Serán ocho etapas, una menos que en ediciones pasadas, que se presentan interesantes como podréis comprobar cuando os haga la presentación del recorrido. Ya que se ha incluido una gran subida, el Blockhouse, que será, yo creo, determinante. Os hablaré de ello en el primer punto de esta previa, el recorrido, para luego hablaros de los nombres importantes de la carrera y, como no, de las que considero yo las favoritas de la carrera. Toca recordar que la ganadora del año pasado fue Annemiek van Bleuten, quizás su última gran victoria, pues aunque después llegaría el Tour de Escandinavia, nada que comparar con ganar el Giro. Con esa victoria empató a cuatro triunfos con Anna van der Bregen y se quedó a uno de Fabiana Luperini. Pero ojo, que el año que viene quizás le dé a van der Bregen por empatar con la italiana, pues ya sabéis que anunció hace unas semanas su retorno a la competición tras tres años de haberlo dejado. También sería bueno apuntar que es la primera edición que RCS Sport, el organizador del Giro masculino, se encarga de la organización de la carrera femenina y que se debería notar un salto cualitativo en esos aspectos organizativos por la experiencia de RCS Sport. Acordaros que el año pasado, una semana antes de la disputa del Giro, se puso en duda incluso que si se disputaría la carrera o no. Por suerte, este año todo ha ido bien y no se ha hablado de ninguno de esos temas. La carrera la podréis seguir desde Eurosport, lo que aún tengan suscripción, o Max, para los que se hayan pasado a dicha plataforma. Vamos por tanto con el recorrido, domingo, 7, primera etapa, una crono en Brezja de 15,7 kilómetros, es casi llana, con una única subida, corta y sin mucho desnivel. Es uno de los cambios de esta edición del Girodone, pues llevaban dos años con prólogos de menos de 5 kilómetros y anteriormente solía hacer una crono por equipos. Es un momento para poder sacar algo de tiempo, pero viendo la montaña que habrá por delante, creo que no será decisiva esta etapa. Más bien servirá para ordenar a las corredoras y dar los roles iniciales de control a los equipos. Seguimos, el lunes 8, etapa 2, es una etapa llana, con un par de pequeñas cotas que no deberían ser un problema para ver el primer sprint de la carrera. Además, la parte final de la etapa se hace en un circuito, que es donde se encuentra la pequeña cota que se pasará en dos ocasiones. La recta final tiene unos 400 metros en una ligera y casi imperceptible subida. Nos vamos al martes, martes día 9, etapa 3. No tardaremos en salir de dudas sobre las corredoras que vienen con buenas piernas para optar a la victoria final en este Giroditaliadone, pues en esta tercera etapa llega al primer final en alto. Es una etapa unipuerto, con llegada a Toano, con 12,5 kilómetros al 4,9%. Inicio suave, luego unos 7 kilómetros bastante sostenidos al 6%. Se relaja la subida para llegar al último kilómetro donde está la zona más dura, con promedios que llegan al 7% con picos del 12%. Creo que será una buena piedra, primera piedra de toque, para saber más sobre las corredoras y cómo llegan a la carrera. Nos vamos al miércoles, día 10, etapa 4. Nueva llegada en alto, pero esta vez precedida de algunas subidas más. Las corredoras harán unos 80 kilómetros, que podríamos decir llanos para comenzar a afrontar los últimos 54, que son mucho más movidos. Primero subirán San Marino, puerto que ya vimos en este pasado Tour de Francia, con 6,6 kilómetros al 6,8%. Y sobre todo, los últimos 1,3 kilómetros al 9,6%, que me dan, que dejarán el grupo de las favoritas muy seleccionado. Falso llano, de unos 6 kilómetros, bajada de 5 y vuelta a subir. Subida de 3,4 kilómetros al 7,4%, que no entiendo por qué no es puntuable. Bajada corta y ahora sí se afronta una subida puntuable. De 3,2 kilómetros al 4,2%. Lo dicho, que alguien me diga por qué la anterior subida de 3 kilómetros al 7% no es puntuable, y en cambio esta subida de 3 al 4 sí que es puntuable. Supongo que habrá una cuestión monetaria por medio. Seguimos, bajada. Y afrontar la última subida a Urbino, que son 13,6 kilómetros al 2,5%. Subida sin muchas dificultades, con algún descanso, incluso bajadas, y que me parece que hará más daño por la guerra anterior que por lo que pueda hacer la propia subida. El último kilómetro tiene sorpresa, pues es en una ligera contrapendiente, después de la cual las corredoras se adentrarán en una zona medieval, sobre pavimento de pórcido, con pendientes medias del 12 al 14%. ¡Ojo con eso! La recta final son unos 100 metros sobre adoquín. Yo creo que este final es divertido y promete. Nos vamos al jueves, día 11, etapa 5. Día A para las sprinters. En un principio, claro. Etapas sin dificultades reseñables, una cota al inicio de la etapa, luego media etapa con perfil ascendente suave, para acabar en un descenso casi hasta la meta a la espera de la traca final que nos llegarán con las últimas tres etapas de este giro. Esa traca se inicia el viernes, día 12. La etapa más larga de este giro, 154 kilómetros, con un terreno muy ondulado, con continuas subidas y bajadas. Se pueden contar 10 subidas interesantes, aunque solo 3 serán puntuables. Estamos aquí otra vez con lo mismo. Puede ser un buen terreno para buscar una escapada, pues es difícil que un grupo se pueda organizar para recuperar el tiempo perdido. Pero también es un buen día para las corredoras de la general, sobre todo con el final en Chieti. Son 4,8 kilómetros al 5,5%, todo ello por culpa del primer kilómetro que es más flojo, pero después está sobre el 7% con tramos del 9%. Hay que tener en cuenta que después de esos 4,8 kilómetros aún quedarán 2,5 kilómetros para llegar a meta, donde solo el último kilómetro tiene un 3,4% de promedio. Cuidado con ese final. La llegada es también sobre adoquines. El sábado día 13 tenemos lo que se vendría a denominar la etapa reina. Los primeros 60 kilómetros en un terreno rompepiernas, ideal para hacer una escapada de calidad. Después de eso se afronta la primera subida al Paso Lansiano. 12,4 kilómetros al 8,3% que hará mucho daño. Bajada larga y vuelta a afrontar el Paso Lansiano, pero esta vez hasta llegar al Blockhouse. Por tanto, serán 17,7 kilómetros al 7,7%. Creo que es la primera vez que una carrera femenina acaba una etapa en el Blockhouse. Como mínimo, en Procycling Stats no hay referencias. Sí que hay ocho finales del Giro masculino, la última en 2022 con la victoria de Jane Hillin. Y atención, el primero en ganar fue Edimers en 1967, allí donde se dio casi casi a conocer al mundo entero. Y nos queda la última etapa, la del domingo, 14. Aún pueden pasar cosas en esta última etapa. Pues es una jornada dura, con esos primeros 45 kilómetros picando hacia arriba, donde 19 pertenecerán a la Forca Dipene, que tiene un 3,6%. Puerto largo, tendido, que puede servir para castigar las piernas. Rápida bajada de unos 7 kilómetros para afrontar la subida importante del día. Castel del Monte, a los pies del Gran Sasso, 13,7 kilómetros al 4,6%, que sin ser exigente, ya tiene algunos kilómetros al 6% de media. Y eso puede comenzar a hacerme ya entre las corredoras. Después de eso, unos 40 kilómetros de terreno sube y baja, que seguirán castigando para afrontar el final de etapa. A 7 kilómetros afronta la subida no puntuable a Acuasanta, 1,7 kilómetros al 7,2%, que me da, me da, que podría ser decisiva. Bajada, y a 1,500 metros para el final, la carretera vuelve a subir. El último kilómetro tiene una pendiente alrededor del 7%, con picos del 11. Quizás no sea una etapa para sacar grandes diferencias, a no ser que se líen las primeras subidas, pero un día en el que, si la general está apretada, podríamos vivir un final interesante. Nos vamos ya a lo que serán los nombres importantes de la carrera, o las favoritas de la carrera. Sin duda alguna, el peso del favoritismo de este giro debería caer sobre Lidl Trek, ya que presenta a Elisa Longo Borghini y Gaia Realini. La primera nunca ha ganado esta carrera, segunda en 2017, tercera en 2020, 6-10 más, el año pasado hubiera estado en el podio de no ser por una caída, tercera este año en la vuelta, estuvo bien en el Tour de Suiza, y ha vuelto a ganar el Nacional Italiano. Eso nos indica que debería ser una de las favoritas a la victoria final. Además, se defiende bien en crono, con lo que no debería perder tiempo en ese terreno. De Gaia Realini, qué decir que no haya dicho ya en otras previas, que tiene todo el potencial para hacerlo muy bien, recordar que el año pasado acabó tercera en la general del giro, que quizás no ha tenido una temporada tan redonda como la pasada, pero en Suiza, el día de la llegada en alto, fue segunda tras Denny Bollering, y eso es una señal de que poco a poco ha vuelto, y la convierte en candidata de nuevo al podio de esta carrera. Aquí apuntaremos a Elisa Bálsamo para los sprints. Su sexto puesto en el Nacional parece indicar que está ya recuperada. Y está Lucinda Brand para lo que se necesite, pero sobre todo para lograr una victoria de etapa. Y cuentan con el buen hacer de Brody Shaman, Lauretta Hudson y también de la experiencia de Lizzie Daina. Un gran equipo, en definitiva. Team SD Wars no estará con Denny Bollering, pero sí con Lotte Kopecky, y es una opción real de llevarse la carrera. Quiero recordar que a principio de temporada la Correrov dijo que el giro era un objetivo, y la vimos que el año pasado hizo segunda en la General del Tour de Francia. Si a eso le sumamos su buena actuación a principio de temporada en la montaña de Emiratos Árabes y las ganas que tiene de romper barreras, tenemos que pensar que estará en la pelea. Con todo, yo tengo un punto de duda por cómo se defenderá en el Blockhouse, pero creo que viendo la competencia, quizás no es descabellado pensar que estará entre las mejores. La otra baza de SD Wars es Nian Fischel Black, séptima este año en la vuelta, pero bastante irregular durante la temporada. Siempre se espera un paso más de ella en estos grandes eventos, pero aún no ha llegado. Quinta en 2022 en el giro, novena en el 2023 y 2021. Como veis, siempre ha estado dentro del top 10 y debería continuar siendo así. La cuestión es si ese salto está ya aquí o deberemos continuar esperando. ¿Tendrá la ayuda? Tendrán la ayuda de Marlene Reuser. Vamos a ver si totalmente recuperada. Y que si lo está, podría ser una opción de victoria en la primera etapa y vestirse de rosa. Como también tienen opciones con Blanca Bass para los sprints. Seguimos con Team DSM. Sería otra de las favoritas, Julien Laboue, para estar en el podio. Sube bien, se defiende bien en crono. Todo a su favor para conseguirlo. Quizás le falte rematar o tener un punto más. Pues está quedando en las puertas esta temporada. Cuarta en la vuelta, quinta en Suiza. Sí que pudo acabar tercera en Letchulia. Debería ser la tercera en Discordia. Nienke Vinket será de gran ayuda en la montaña. La vimos muy bien al principio de temporada. Dejó algunos destellos en Suiza. Vamos a ver si continúa dejando cosas interesantes en este giro. Cañones Herram. Vamos a ver la progresión de Neve Bradbury. Después de la buena carrera que hizo en el Tour de Suiza. Podía ser de las que se metan en el top 10. Más arriba sería complicado. Lo veo complicado, pero no imposible. En 2022 ya hizo top 10 en el giro. Ganas de ver también la evolución de Antonia Nedi-Mayer. Podemos recordar su victoria de etapa el año pasado en el giro. Lo bien que pintaba todo. Y la fatal caída al día siguiente que la hizo abandonar. En la vuelta ha sido decimoprimera en la general. Se está en Suiza. Su objetivo debería ser una etapa y el top 10 de la general. Y tienen también a la batalladora Liz Chabey. Que la veremos en más de una escapada. Y a poco que no se deje ir también tendría o podría o tendría acciones de meterse en el top 10. Tampoco podemos olvidarnos de la polifacética Soraya Paladín. Que puede conseguir una etapa en múltiples situaciones. Y también se defiende bien subiendo. Aunque con tanta compañera luchando en principio por el top 10. Ella debería ayudar más y buscar una etapa. E.F. Muchas ganas de ver de nuevo en acción a Kim Katsu. Pues me dejó una gran impresión en el Tour de Suiza. Donde estuve incluso delante de Yulilabu en la etapa con la llegada en alto. Además ya fue décima en la Vuelta a España. Escala la faragulita al top 10. Y una en gran condición, ojo, que podría meterse incluso en el top 5. Bisma. Cuenta con Fem Van Empel para poder hacer un top 10 o intentar llevarse una etapa. La duda es si Fem está recuperada del atropello que sufrí hace unos días. No tuvo nada grave, pero le trastocó sus planes de entrenamiento. Décimo primera el año pasado. En el Giro, las buenas sensaciones que dejó en la Vuelta le podrían servir para lograr su objetivo. UAE. Debería ir con Erika Manaldi para la general. Quinta el año pasado. Aunque quizás en la Vuelta a España no dejó sus mejores sensaciones. Como si lo hizo el año pasado antes de hacer top 5 en el Giro. Otra posibilidad sería si le apérsico optaba el año pasado. Séptima en la anterior. Nada que indicar que no pueda llegar a ese mismo nivel este año. Por tanto, tanto ella como Manaldi son candidatas al top 10 en la general. Y además, Pérsico, yo creo, que también estaría en esa lista de corredoras con aspiraciones de etapa. Y para las llegadas tendrán a Xeara Consoni o incluso a la poloca Vlodax Zik. Pero en el caso de esta última debería ser una llegada más seleccionada y con algo más dependiente. Alpecin. Cuenta con Paulina Rogeais. Fue una de las corredoras que más lejos llegó en los momentos importantes de la Vuelta a España. Y acabó en la novena posición de la general. El año pasado acabó decimosegunda en la posición del Giro. Y tiene una bonita oportunidad de meterse en el top 10. Yaiko Alula. Mavi García intentará de nuevo meterse en el top 10. Intentará ser protagonista de la carrera como ella sabe hacer, dejándolo todo. Quizás la derrota en el nacional nos pueda crear dudas. Pero sus anteriores resultados, sobre todo el cuarto puesto en la chulia, me hace pensar que debería estar en la pelea. Quizás le cueste algo más este año. Pero intentar, lo intentará. También tendrán a Ella William, que se desenvuelve bien subiendo. Sin ir más lejos, en el pasado Tour quedó décimo primera en la llegada a Tourmalet. Así que objetivo top 10 para ella. Y Usa Seagal, que lo hizo muy bien en el Tour de Suiza. Y quizás tenga ganas de probar a ver hasta dónde puede llegar. Para las llegadas tenemos a la rápida Ruby Rosemann-Gammond. Movistar, con Taranko Lianne Lipper, Maegi Meijirin y Arlenis Sierra. Para buscar una etapa. La general se me antoja cara para alguna de ellas. Pero lo dicho, hay etapas para poder conseguir una victoria. Está claro que desde que no estaba en Bledden toca jugar a otro juego. Y es al de las etapas. Tampoco podemos descartar que alguna de ellas se pueda meter en el top 10. Pues en alguna ocasión la han conseguido. Pero se me antoja bastante complicado. FDG. Os debería estar hablando antes de ese silu to looping. Pero me da que aún no está recuperada del todo. Y que no le podemos pedir mucha responsabilidad. Fue una corredora normal en la volta. Tuvo que abandonar en Suiza. Se saltó sus queridos nacionales. Esperemos que su último sea para estar mejor en este giro. En condiciones normales. Sería una candidata al podio. Ahora, toda una incógnita. Y quizás, si puede, luchar por una etapa ya sería mucho. Quizás el equipo se pueda fiar un poco más de Grace Brown. En su temporada de retirada. Para conseguir una etapa. O de la inspiración de Victoria Guasini. Y Laboralcucha. Qué ilusión me hace poder dedicar un espacio. Y con razón a Laboralcucha. Están haciendo una temporada muy buena. Y llegan al giro con la máxima de las ilusiones. Anés Ante Esteban. Será su cara visible. Por experiencia y poderío. El año pasado consiguió meterse en la décima posición de la general del giro. Y dando unas buenísimas sensaciones. Yo creo que podría volver a conseguirlo. Y luego está la explosión del año. Ushua Ostolaza. Ganadora del Tour Femenín Internacional de Espirinés. Con una bitonia en la etapa que acababa en el Lauvisc. Y unos días más tarde se proclamaría campeona nacional en ruta. Está en una forma envidiable. Y vamos a ver si afronta la carrera. Para intentar llegar lo más lejos posible. Para eso. Para intentar hacer un top 10. Que sería una locura. Yo creo. Un resultado buenísimo para el equipo. O a lo mejor va a buscar etapas. Con esa inspiración y esas piernas que cada tiene. Total. Que yo creo que con Ané y con Ushua podemos soñar con algo bonito de laboral. Y también contarán para las escapadas de calidad. Con Débora Silvestre. Otras corredoras que podían dejarse ver. O corredoras a seguir. Corredoras que también pueden ser importantes en esta carrera. Y hasta aquí. Hasta aquí la previa de este Giro de Italia Woman 2024. Que sobre la mesa pinta divertido. Con un recorrido para dar batalla. Y con corredoras para hacerlo. Pues eso. Divertido. Pues aunque hay alguna que en principio debería estar por delante de las otras. Las diferencias no son insalvables. Ni abismales. Y ese es un detalle interesante que siempre puede dar mucho juego. Aprovecho para avanzaros que la madrugada del martes. Tendréis el análisis de las 9 primeras etapas del Tour de Francia. Y que el jueves se cumplen 4 años del podcast. Y si todo va bien. Publicaremos un especial para fans con celebración doble. Ya lo entenderéis. Ahora sí. Me despido de vosotros. Me despido de vosotras. Disfrutad mucho de la carrera. Sed felices. Hasta la próxima. Chao, chao. CHEAP. Gracias por ver el video.